El tiempo es una palabra, se enciende y que se apaga, se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. El tiempo es una palabra, se enciende y que se apaga, se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. El tiempo no se detiene, ni se compra, ni se vende, ni se apoya ni se agarra, se le odia o se le quiere, al tiempo no se le habla, ni se escucha, ni se calla, pasa y nunca se repite, no se duerme y nunca engaña. Tiempo para entender, para jugar, para querer. Tiempo para aprender, para pensar, para saber. Un beso dura lo que dura, un beso. Un sueño dura lo que dura, un sueño. El tiempo dura lo que dura, el tiempo. Curioso, el aumento, el tiempo. Curioso, el aumento. El tiempo sopla cuando sopla el viento, el tiempo sopla cuando sopla el viento. El tiempo ladra cuando ladran veros. El tiempo ríe si tú estás riendo. Curioso, el aumento, el tiempo. Curioso, el elemento. El tiempo Curioso Me atoró El tiempo Muchas gracias Buenas noches, Buenas Bueno Creo que hoy estamos clausturando El Festival Internacional Del 5 de Mayo Que el 5 de Mayo Es el día que hubo esa batalla Que echasteis a los españoles de aquí Voy a decir una cosa Los catalanes A ver Yo he tenido alguna novia francesa Y muy bien Pero A los franceses nunca les hemos tenido mucho cariño Así que cuando nos dicen No Es que es para clausturar el festival Que conmemora el 5 de Mayo Y tal Que echáramos a los franceses de aquí De Puebla y tal Bueno Pues así vamos a ver yo con más ganas Aunque sea un francés Entre la audiencia Está súper bienvenido Bueno Dicho esto Muy contentos de estar en Puebla Otra vez La verdad es que en 20 años En 20 años de visitas a México Vinimos alguna vez hace mucho tiempo Pero tampoco mucho Y en cambio el año pasado Tuvimos la oportunidad de pasar Por causas Quizá bueno No las más deseables Tuvimos la oportunidad de venir Nos tuvimos que ir Pero después volvimos Y Y como que nos encantó la ciudad Tenemos hoy la oportunidad de volver Hemos estado dando una vuelta por el centro Bueno Espero Así lo digo Con todo el descanso Que nos inviten cada año Igual a lo que sea A tocar aquí A tocar un aplauso Nosotros tenemos que mucho gusto Pues el cáncer es un ciudad Y dicho esto Nosotros solo tocamos En viernes y en sábados Esto es importante que lo sepan Pues aquí pueden elegir O viernes o sábado En todo caso Hoy no es domingo Mañana no hay que ir a trabajar Así que relájense Y disfruten del concierto Muchas gracias